Debo encontrar a un villano para derrotarlo ¿Un villano? ¿No vienes? ¡Entonces voy por ti! Estoy justo aquí Si hay un tipo de historias que definieron a más de una generación y que ha sido el estándar para diversas producciones allá afuera Es sin duda las protagonizadas por los superhéroes La década del 2010 será conocida por el auge de producciones que fueron protagonizadas por estos tipos con capa y máscara Y quien fue el causante de todo este fenómeno fue sin duda alguna Marvel Studios y su universo de películas Actualmente hay un serio debate sobre si estamos presenciando el ocaso de este tipo de producciones Si nos sumergimos a las claroscuras aguas del internet Los más radicales dicen que todo termina en Avengers Endgame Los más raros dicen que todo acabó cuando vimos a nuestra mamita querida She-Hulk ¿Estamos hablando de comida verdad? ¿Estamos hablando de comida verdad? ¿Qué es la historia de occidente? ¿Por qué no estás hablando de ella o de estos cultistas de Satanás? Guarda, 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 guarda Bueno, como dije, la influencia de los superhéroes en el entretenimiento fue algo difícil de ignorar Y como era de esperarse, Japón fue enormemente influenciado por esta corriente Quizás el éxito de obras como Boku no Hero Academia sean la prueba de que al menos en un sector de la población El interés por los superhéroes sigue vivito y coleando Y si hablamos de otro exponente contemporáneo del género, esto se confirma aún más Y bueno, nos referimos obviamente al poderoso, inmortal y brillante One Punch Man Anime basado en el webcomic escrito y dibujado por el artista conocido como One Al principio One Punch Man era una simple historia que le serviría a su autor para practicar con el dibujo Y neta le creo, solo vean esto Bueno, ¿de que dibuja mejor que yo? Pues sí El caso es que desde su primera publicación en el sitio web Shintosh en julio del 2009 El personaje causó enorme revuelo, pues sus elementos cómicos y burlas al género de los superhéroes Lo hicieron rápidamente un fenómeno Lo cual llevó a que el 14 de junio del 2012 Tuviésemos su adaptación al manga hecho a forma de remake Con Yusuke Murata encargándose del dibujo Bajo el sello de la mítica editorial Shueisha Como era de esperarse cuando un manga pega cabrón La adaptación al anime es algo de cuestión de tiempo Y es la que en esta ocasión nos compete hablar en esta retro reseña Y sí, dado que este anime se estrenó en el 2015 y el límite mínimo para entrar en estas secciones del 2015 para atrás Pues sí, este anime ya se puede considerar retro para los estándares de este canal Así que, sí, ya estamos viejos Dicho esto, pasemos a lo que nos corresponde ¿De qué trata One Punch Man? Nos encontramos en un mundo donde los superhéroes y supervillanos son cosa de todos los días Tan así está la cosa que ya hasta existe una organización que se encarga de controlar las actividades heroicas La dichosa asociación de héroes En este contexto conocemos a un peculiar héroe llamado Saitama Quien contrae a lo que diga su apariencia tan reluciente como el pinche sol que me está rospizando ahora mismo cuando escribo este dión Perdón, es que está haciendo bastante calor Bueno, estamos ante un ser capaz de eliminar a cualquiera de un solo golpe De ahí el título A diferencia de otros héroes cuyas motivaciones van desde la venganza, la notoriedad o un objetivo super complicado Saitama es solo un héroe por diversión Alguien que solo quiere hacer el bien y llevársela como dirían los chavos De chill ¡Prenda! A partir de ahora queda prohibida la palabra de chill Bueno, bueno, ya entendí, no me debo de mezclar con la chaviza Sin embargo, dado su impresionante poder, su vida se ha tornado en una monótona rutina de la cual no consigue salir Pues ningún rival es tan fuerte para poderle dar lucha Sin embargo, todo cambia cuando llega a su vida a Genos Un humano convertido en cyborg que busca hacerse más fuerte para poder vengar a su familia Quienes murieron a manos de un villano conocido como el Mad Cyborg Tras ver el enorme poder de nuestro querido Coco Liso Bichos Apestan Genos insiste en que lo entrenen Y es aquí donde da comienzo a las locas aventuras de Saitama Quien a regañadientes se vuelve el maestro de este chico Y el cómo descubre que ser un héroe por diversión No es suficiente en un mundo lleno de gente que tiene... Otros planes Teniendo los ingredientes perfectos para una comedia llena de acción ¡Al extremo! El inicio va directo al punto Planteándonos una situación apocalíptica Donde la esperanza parece haber sido perdida Ya saben, cada capítulo de Chainsaw Man Pero es cada cuando nuestro frentón le planta cara al villano Y después de tanta mamada de exposición de trama y cosas que verías en otro shonen o cómic convencional ¡Saque ese perro! Saitama hace lo que Saitama siempre hace Y aunque para muchos sería un buen día haciendo el bien Para Saitama es la peor de las desgracias La forma en la que nos introducen a este universo está perfectamente bien hecha Pues en efecto, estamos en un mundo donde el peligro es constante Y hay héroes que sí la sufren por instantes Contrastando bastante cuando la trama pasa a ver qué anda haciendo Saitama Quien parece estar viviendo en una realidad totalmente distinta Y corta de forma bruta, en el buen sentido Todo el dramón y caos que se había construido al inicio del capítulo Por lo que a mí si me preguntan, y a Misterias Fumadas Me queda claro que Saitama es un personaje de Slice of Life metido en un shonen No tengo pruebas, pero tampoco dudas ¡No jugaré piedra, papel o tijeras contigo! ¡Tienes mocos en el dedo! Esto no quiere decir que estamos ante una parodia O una simple burla al género que se queda en eso Si lo que esperas es una historia profunda con muchos matices Encontraste el lugar correcto Porque vamos a ir conociendo aspectos de la vida de Saitama Que indirectamente moldearon el mundo en el que vive Tendremos también subtramas con personajes con propósitos más siniestros O intereses que chocan fuertemente con el ideal de justicia Que nuestros protagonistas y otros héroes buscan alcanzar Pero ten en cuenta Que este calvo sexual no soviético no está para ir tus lloriqueos Él te da un chingadazo ya sea físico o moral Y que te hará ver las cosas de forma muy distinta Tal vez en una de esas todo esto era una tormenta en un vaso de agua O un simple chilloteo Tipos jugando con la nueva raza humana y esas tonterías de la evolución Nunca llegarán tan lejos El ser humano tiene el poder de modificarse a sí mismo Y es aquí donde pasamos a otro aspecto importante a su favor Que es la propia asociación de héroes Tras ver que sus actos no son registrados Y que nadie sabe que él ha salvado al mundo miles de veces Cosa que terminan atribuyéndoselo a otros héroes Tanto Saitama como Geno se meten a esta organización Y muy a su estilo vemos como sacan de sus casillas A cualquiera que se les pone enfrente La batalla contra el rey del mar Es una demostración muy acertada De todo lo que representa a One Punch Man por ejemplo Tenemos la comedia en su mejor punto Un villano de lo más roto Y personajes que destacan en el momento justo Creo que no fui el único que se hizo gran fan del ciclista sin licencia por ejemplo Un héroe del más bajo rango Que a pesar de todas las dificultades y debilidades que tenía Hizo todo lo posible por dar lo mejor de sí En fin Podría hablar mil y un maravillas de lo genial que es este anime Pero creo que en este instante ya lo entendieron Porque si no podemos hablar del arco de Boros Un tirano del espacio que siguiendo una profecía antigua Existe un héroe capaz de hacerle frente a su inmenso poder Eh... ¿Saben qué? Al carajo tal vez no vuelva a hablar de este anime Así que lo voy a hacer de una vez Si hay un instante que hace excelente este manga y anime Es justamente todo lo que lleva a esta batalla No solo vemos a un enemigo con una resistencia asombrosa Sino que también estamos ante un villano con un trasfondo bien trabajado Que al igual que Saitama se estaba aburriendo de ser el más fuerte Y estaba buscando esa chispa que le diera sentido nuevamente a su vida Saitama es casi lo mismo Solo que no se pone a masacrar mundos enteros O sea que hueva sin planeta tierra Pues no habría chidas rebajas en la tienda ¿no? Y la manera en la que vemos como al final Nuestro protagonista está en un nivel Que hasta en ese momento está fuera de la comprensión conocida O sea, estaba conteniéndose Te da ganas de saber hasta donde será capaz de llegar nuestro chico O si acaso habrá alguien que pueda darle esa tan soñada batalla Al menos una vez O ya de plano Esto perdió sentido alguno Tú mentiste Te contuviste, ¿verdad? Nunca tuve oportunidad Ni siquiera fue una pelea Es en serio muy interesante lo que nos deja de planteamiento este anime Y creo que muchos nos ha llegado a suceder en algún punto de nuestras vidas A veces soñamos con algo que parecía imposible de alcanzar Pero con esfuerzo y dedicación uno se percata que pues ¡SAS! Ya cumpliste ese sueño Pero ¿y entonces? ¿Qué sigue después? Es aquí donde uno se pone pensativo y no sabe qué demonios hacer Posiblemente en este instante empiecen a sentir un vacío en su vida O se empiecen a deprimir O quién sabe qué Bueno, no nos adelantemos porque toda esta parte existencial y filosófica Tenemos que tocarlo cuando lleguemos a la segunda temporada Si nos vamos al apartado de los personajes Esto es un grandísimo punto a su favor Y aquí debo reconocer el increíble talento de One Pues tenemos una galería impresionante de héroes y villanos Que bien podrían tener sus propios spin-offs Empezando por el propio Genos Que bien podría ser la versión E-G de Astro Boy Y que hace gran química con la simple y clara personalidad de Saitama Por fin me doy cuenta de que soy un novato Pero ahora más que nunca necesito ser más fuerte para erradicar el peor de los males De ahí podemos mencionar a varios otros personajes Como el ya mencionado ciclista sin licencia O este niño Eji que curiosamente comparte nombre con este otro niño Eji O sea Sonic Que aparte es veloz Oh Dios, creo que hay un patrón raro aquí Bueno, el caso es que este güey Lo que sucede con él es de antología Pues la rivalidad que forma con Saitama es de lo más chistoso No voy a ahondar en muchos detalles porque la neta tienen que ver esa secuencia Pero solo puedo decir que esa secuencia entera es un cague de risa Pues el hecho de ver a un villano tan mamón Con su diseño todo estrafalario Siendo hecho pomada por este tipo No queda ninguna otra cosa que decir que es excelente Hasta aquí diríamos que en definitiva One Punch Man es una gran joya Es recomendadísimo Pero entonces la segunda temporada llegó y cambió las cosas Luego de la caída de Boros descubrimos que los villanos O más bien los Kaijin Están formando su propia asociación Todo con el fin de poder acabar con los héroes de una vez por todas Y más ahora que el mundo está en plena reconstrucción Aquí iremos conociendo a otros héroes y villanos Siendo el más destacado Garou Un antiguo discípulo de un héroe veterano llamado Bang Que nada tiene que ver con Don Ramón aunque se parezca demasiado Que busca vencer a los héroes y convertirse en la peor pesadilla que este mundo ha visto Ah si Saitama va a estar ahí dando puñetazos ya saben Todo lo que mencioné sobre lo genial de esta historia O sea en la primera temporada Tiene algo que podría ser también su punto débil a largo plazo Y que se llegó a ver en su continuación Y es que teníamos el equilibrio perfecto entre las subtramas super serias y conspirativas Con las ocurrencias de nuestro protagonista y su alumno Considerando que Saitama está tan demasiado roto Que fácilmente puede acabar con cualquier problema en segundos Es notable que en esta segunda temporada Su rol pasa a ser más presencial Bueno no tanto así pues aún podemos ver como sus acciones llegan a darles esos golpes de realidad A héroes que tienen una visión más pesimista o corrupta de las cosas Creo que lo más destacable en esta temporada es el como poco a poco sin querer queriendo El círculo de amigos de Saitama se va haciendo más grande Empezando por el supuesto gran héroe que es King Del cual se le atribuyeron varias de las victorias que en realidad fueron hechas por Saitama Lo que tenemos aquí es a un gamer otaku que bajita la mano parece ser algo más que eso Pero es cuando conoces a Saitama que las dos formas de ver la vida de ambos chocan Y da paso a interesantes reflexiones La vida es solamente un viaje sin destino Si quieres cambiar de escenario debes llegar a él siguiendo tu camino Combatir con mucho valor y trabajar en beneficio de la sociedad No es el propósito de ser un héroe ¿Por qué tanta filosofía? Si ese ideal es tu meta, acabas de empezar Te falta mucho camino por recorrer para ser el héroe más fuerte Ah, es cierto Eso significa que debes perseguir ese ideal todavía Dentro de ti, Saitama, aún hay mucho potencial sin explotar Si eso es cierto Decir que llegaste al límite de tu crecimiento Suena bastante superficial y arrogante, ¿no lo crees? Qué profundo Dirán lo que sea de la continuación O sea, sí he escuchado muchas críticas de esto Pero escenas como estas ayudan a entender de que tal vez Saitama debería intentar otras cosas en la vida El ya tener un cuate con el que te andes echando tus retas en los juegos Y una posible novia O quizás dos O bueno, si contamos a Genos tal vez en tres Bueno, ya sería un primer paso Y bueno, volviendo con ella, o sea, Fuguki, pues tenemos algo parecido a lo que pasó con el Dr. Genus en la temporada 1 O sea, un personaje corrupto que a pesar de llamarse heroína Es más una mafiosa que busca el bien personal Lo que sigue es ver a la waifu ver su mundo hecho pedazos Y comenzar a pensar que tal vez Solo tal vez ha estado haciendo cosas que no están precisamente bien Y digo que a lo mejor casi porque, pues a lo mejor no se va a redimir tan rápido Y bueno, ver a ella junto a King sumado al buen Genos pasando el rato con Saitama en su departamento Pues es la neta oro puro Pero si hablamos de golpes de realidad Lo que le termina pasando a Suryu es brutal en extremo No solo tenemos el arquetipo de héroe mujeriego que ha vivido de las mieles del éxito Y tiene un ego en las nubes Que el ataque de los Kaijins da paso a un momento que podríamos compararlo Con aquella arrastrada que le dieron a Videl en Dragon Ball Z Si se acuerda, ¿no? Creo que en general esta segunda temporada no la encuentro realmente mala Como muchos han dicho Pero como dije anteriormente Creo que aquí se desequilibró la narrativa que estaban llevando Pues todo esto que ocurrió Hay que sumarle también la subtrama de Garou Más allá de ser un constante chiste Donde lo vemos siendo hecho pomada por Saitama cada que se le encuentra Es de verdad muy genial su historia, de hay que decirlo Pues muchas cosas que menciona son muy ciertas Podríamos decir que su cruzada por vencer a los héroes Es una versión un poco más simple De lo que protagoniza a Billy Butcher en la serie de The Voice Y especifico la serie porque el del cómic está bien Cucu, cucu Si pusiéramos en una balanza todo lo que tiene esta continuación Es notorio que los momentos que tiene Saitama Se quedan sobrepasados con lo que sucede a su alrededor Son buenas subtramas Pero puede entenderse por qué algunos fans No tienen buena consideración por esta secuela Algunos podrían decir que la trama de un héroe por diversión Se termina complicando mucho más de lo que debería Algo así como por ejemplo lo que pasa con SMG4 Sí, usemos de caso SMG4 Donde tenemos gente que dice que perdió su gracia desde hace tiempo Porque antes era solo humor de memes Y ahora tenemos tramas súper complicadas Si nos vamos ahora al apartado de la animación La primera temporada a cargo del estudio Mouth House Se impone completamente ya que es exquisita Pues tenemos escenarios hechos con el más mínimo detalle La iluminación es excelente Y las secuencias de pelea están Uff, chingonería total La segunda temporada la cual corrió a cargo de JC Staff No es precisamente mala como también algunos han dicho Se trató de mantener de hecho de forma muy fiel el estilo que implantó Mouth House Pero sí se puede notar que algunos combates no se sienten tan bien épicos Como los que vimos en por ejemplo la batalla contra Boros Lo que sí está genial en todo aspecto es el soundtrack ¡Que no mamen! Estaban muy inspirados ese día cuando compusieron esta banda sonora El tema principal cada que Saitama se pone serio Es ya para muchas personas icónica Y pues sí, tienen mucha razón La neta mis respetos para Makoto Miyazaki El compositor de este impresionante soundtrack El opening es también una belleza Si nos referimos al de la primera temporada claro está El de la segunda no está mal Pero es que el primero Dios, está en un nivel de genialidad que pocos pueden alcanzar Los endings por su parte están bonitos Eso sí, y hasta románticos dirían algunos Nos dan un descanso de todo el desmadre que pasa en el episodio Y que de hecho me da una cierta nostalgia Porque siento que estoy viendo los endings de Dragon Ball Z o Dragon Ball GT Ya saben, muy tranquilos después de toda la tragedia que sucede antes Para los interesados tenemos doblaje al español latino de parte de Netflix Y aquí tampoco no hay ningún pero Todos aquí hicieron un trabajo extraordinario Sobre todo Víctor Ruiz Quien supo capturar la personalidad pasiva y heroica de nuestro protagonista Y bueno, queridos madrigueros Por mucho tiempo había pasado por alto esta adaptación Posiblemente para muchos era un criminal a sus ojos Por no haberle hecho antes un video a esta epopeya del calvo con capa Pero finalmente aquí está Tratar de condensar todo lo que sucedió en esta historia Fue una cosa complicada Pero creo que quedó claro el mensaje One Punch Man es una excelente historia Que nos muestra que a pesar del mucho texto que este mundo tiene Y de las diversas adversidades que también ofrece Siempre podemos hacer el bien y luchar por lo que amamos Y sobre todo si cumplimos una gran meta que parecía imposible No es el fin del mundo La vida es tan extensa y llena de posibilidades Que podemos conocer nuevos horizontes Sabemos que una tercera temporada está en producción Así que es solo cuestión de tiempo para ver qué tal le va a nuestro calvito con capa Y ver qué es lo que nos ofrece este universo de personajes Bastante chiflados por así decirlo Este video fue posible gracias a nuestros donantes del mes de julio Entre los cuales están Eso es todo chicos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!